Ya sabes cómo estar para comer sano y rico todos los días, eligiendo siempre el mejor sabor. Nosotros te recomendamos que elijas Delivery Light porque siempre tiene un plan que se ajusta a tu medida. Ya sabes si sos diabético o hipertenso, comes del lugar de tu trabajo o simplemente querés bajar de peso, entonces nos dejes de llamar al 422-2285. Y seguimos hablando de comida, Janet. Y llegó el momento de ir al Hilton Garden Inn porque viene un festival de comidas españolas increíbles del 13 al 16 de marzo. Estuvimos conversando con el gerente del hotel, Agustín Madot, que nos cuenta acerca de este evento. Y además cocinamos algo como para que la gente se vaya tentando. Y ya sabes, del 13 al 16, aquí en el Hilton Garden Inn, Festival de Comidas Españolas. Y estamos aquí con Agustín Madoc del Hilton Garden Inn. Bienvenido a Espacios nuevamente. Y se viene una semana increíble española. Sí, la verdad que sí. La verdad que va a ser una semana genial. En lo personal es un sueño cumplido de poder trabajar en conjunto con el restaurante Plaza Mayor. Y que creemos que va a ser furor la semana que viene. Son cuatro noches. Es desde el 13 al 16, desde el miércoles hasta el sábado por las noches. Va a ser un buffet donde va a haber variedad de tapas. Donde se van a poder degustar gambas al ajillo, pulpo a la gallega, pescado a joarriero, donde va a haber natilla. Vamos a tener varios platos muy típicos. Y va a ser siempre por las noches. Y el cubierto va a incluir la bebida sin alcohol y una copa de vino dentro del menú. Con eso también para decirle a toda la gente que no, porque estamos en el Hilton Garden Inn. Los precios son como extremadamente altos. Digamos, son acorde al lugar, pero también accesible a todo el mundo. Sí, de hecho son 185 pesos finales lo que vale el cubierto. Y la verdad que la materia prima es una materia prima muy noble. Y bueno, la idea de que el precio sea accesible es que nos puedan acompañar en esta acción. Que va a durar solo cuatro noches. Exactamente, cuatro noches típicamente español, de Plaza Mayor directamente al Hilton Garden Inn. Bueno, yo te dejo porque yo voy a ir a cocinar ya con el chef de aquí, el chef local. Gambas al ajillo es un plato exclusivo que también lo pueden degustar todo el año aquí. Así que te dejo, Agustín, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Qué bueno, mucha suerte, gracias. Y estamos aquí nuevamente con José Cerny, chef ejecutivo del Hilton Garden Inn. Y hoy, ¿con qué nos vas a deleitar? Porque se viene esta semana de comida española aquí en el Hilton. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Bueno, lo que hoy tenemos es un plato muy típico español, que son las gambas al ajillo. Este es un plato muy, muy tradicional y muy fácil de hacer también. Muy bien, manos a la obra, decimos los ingredientes y empezamos con el procedimiento. Muy bien, vamos. Los ingredientes son aceite de oliva, ajo, langostinos, perejil picado. Comenzamos fileteando los dos dientes de ajo. Los ponemos con el aceite de oliva al fuego en una sartén. Cuando el aceite está caliente y el ajo comienza a dorarse, agregamos los langostinos, salpimentamos. Cuando los langostinos ya están cocidos, agregamos el perejil picado y la pasta de pimientos del piquillo a gusto, opcional, de cada uno. Bueno, y la verdad que vamos a cerrar esta presentación increíble con José. Es un privilegio estar con el chef del Hilton Garden Inn y en el salón mercado de este restaurante del Hilton. No puedo pedir más nada comiendo estas gambas al ajillo. Así es, los esperamos la semana que viene para que vengan a disfrutar del Festival Español. Serán bienvenidos. Muy bien, nos vemos en un próximo encuentro. Nos vemos, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con la última tecnología en seguridad electrónica. Instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom. Avenida Juan B. Justo 1141. Y como todas las semanas te decimos que Cállate Güey es la auténtica comida mexicana aquí en Tucumán. Ya saben que pueden ir a Maipú 789 y van a encontrar la gran variedad de comida Tex-Mex. Y esta semana te recomendamos Nacho con guacamole. Es nuestro recomendado con Janet y conmigo. Pero pídanlo, Cállate Güey, Maipú 789. Bueno, y ahora sí volvemos a Buenos Aires porque en el contexto del Buenos Aires Fashion Week se realizó este desfilo en el Fine Art, que bueno, fue muy importante. Fue el tradicional desfile de Sarkani que todos estaban esperando. Primeras figuras ahí en primera fila. Exacto. Es un desfile que les encanta porque va a muchísima prensa y además porque Ricky es muy generoso con todas las estrellas y colabora siempre dándole zapatos para todas las producciones. Así que Sofía Sarkani también presentó una línea de arte y moda. Bueno, no contemos más nada. Veamos qué trajo Renzo a Buenos Aires con el desfile de Sarkani. Y estamos aquí en Espacios a punto de ver el gran desfile de Sarkani. de Ricky Sarkani, uno de los diseñadores preferidos de esta semana de la moda. Hay muchísima gente famosa y lo vas a ver en exclusiva aquí en Espacios. Bueno, yo creo que obviamente vamos a ver mucha tendencia, porque Ricky es pura tendencia, mucha personalidad. y bueno, yo creo que va a haber mucho blanco y negro, se viene mucho blanco y negro. Bueno, ¿qué me puse? Me puse un mono. Y me tuve que abrigar porque hace frío, no sé qué pasó. Vino el invierno de golpe. Felices y así como intrigados de ver qué va a presentar Ricky en esta colección. Es una noche mágica, así que espero que la disfruten tanto como yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezó la temporada escolar 2013 y como siempre, los mejores precios y el mayor surtido lo encontrás en la librería más grande de Tucumán. Copitec. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Copitec librería. San Martín 660. Pinturería Silva, Avenida Colón 120 y sucursales.